Deja eso, si no te da por eso Yo no puedo perder la razón No, 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 no Por aquellos que no tienen corazón Si, lo que se habla no me interesa Porque a mí nadie me pone mesa Y la gente a mí me escuchará Y la gente conmigo siempre va a bailar ¡Tú sabes! ¡Eso! Dale violín De Cuba hasta Perdi Eliminado para ti ¡Tú sabes! ¡Camínalo!